Pues soy Celia, soy de Madrid, pero hace más de siete años que vivo en Gran Canaria. Soy fisioterapeuta y me encanta el deporte, hago surf, deporte de montaña. Bueno, me gustan todos los deportes en general, pero bueno, esos son un poco los que más hago. Y tengo una niña de cuatro añitos. Pues la primera mancha me salió con 19 años y coincidió justo cuando me fui de casa de mis padres a estudiar fuera. La carrera antes la hice en Holanda y yo al cabo de los seis meses allí, en una época de muchísimo estrés, que está muy relacionado con las emociones y el estrés. Y justo empezó una manchita pequeñita en la mano, otra en la otra, otra chiquitita en la axila. Y recuerdo que fue como algo terrible y era una minúscula mancha y yo iba así. Me afectó mucho y empezó a crecer y luego los pies, como que fue un momento de decir esto qué pasa. Y nadie sabía, nadie me decía qué era tampoco. Fui al médico y me dijeron varias cosas que no eran mitíligo. Y tuve algún tratamiento, pero seguía y lo pasé bastante mal, la verdad. La verdad que hace ya unos años, por suerte, que lo acepté y dejó de preocuparme y ni lo controlo. Me veo en fotos que a veces tengo más, a veces tengo menos. En épocas de estrés veo que tengo más, en una época que estoy más tranquila tengo menos, como que fluctúa un poquito. Al principio eso me afectó tanto que no quería que se me notasen, entonces no quería que me des el sol. A mí que me encantaba el mar y la playa, o no iba o me echaba mucha crema y me quedaba debajo de la sombrilla para que no se me marcase, me ponía sombrero, me tapaba a la hora de vestirme un montón. O sea, mi autoestima decayó totalmente. Luego, trabajado eso, ahora he vuelto a ser la que era antes. Tengo sobre todo las extremidades, articulaciones, rodillas, pies y luego lo que es el torso, no tengo nada a mí en la espalda. Sí que me preguntaban y al principio no me gustaba hablar de ello, no sé, no me gustaba que la gente se diese cuenta que lo tuviese y encima no sabían lo que era. Y hay gente que también, hay gente que te preguntan las cosas de una manera que ellos a lo mejor no se dan cuenta. Pero hace poco me pasó, hace un par de semanas, una mujer me dijo, ¿qué te pasa que estás toda manchada? Y yo me miré en plan, como si estuviese manchada la ropa y dice, no, tu piel. Me lo tomé bien, pero yo pensé, si esa pregunta me la hace hace diez años, me hunde una semana entera o más. Entonces, en ese momento cualquier pregunta, fuese de la manera que fuese, me afectaba bastante. Me chocaba como que la gente quería ayudarme, pero claro, a mí me hacía ver como que yo necesitaba ayuda. En plan, no, pues yo tengo un vecino que lo tuvo y fue a no sé dónde, o yo conozco no sé quién que se fue a Cuba. Yo decía, jolín, tan feo es que la gente tiene la necesidad de pararme por la calle, que es que me han llegado a parar por la calle. En plan, perdona, perdona, mira, esto que tú tienes, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Soriasis? Que lo confunden también con serios. Y digo, no, y te digo, ah, porque no sé quién lo tenía. Y al principio era como, ay, yo no, te paro por la calle y te digo, mira, tienes canas, puedes ir hasta, ¿sabes? Como que veía que la gente me lo decía como un defecto, ¿no? Entonces, me afectaba un montón, pero claro, era porque yo lo veía como un defecto. Entonces, al final reflejaba como yo me veía, como la gente me preguntaba o me miraban. Con el paso del tiempo, la verdad, o sea, pasó el tiempo y fui aceptándolo. Vi otras personas que lo tenían, alguna modelo y me enfoqué en, o sea, tengo que amar mi piel porque es la que tengo. Vi que los tratamientos funcionaban, se me quitaban un poco, pero siempre me aparecía. Todo lo que me informaba era como, es una enfermedad autoinmune, la vas a tener toda la vida. Entonces dije, me queda o luchar o unirme, ¿no? Y lo fui aceptando y empecé a cambiar la mirada que yo tenía hacia mí y me di cuenta que la mirada de las otras personas cambiaba. O sea, era la misma. Yo iba a la playa y yo veía que la gente me miraba mal, como con asco, con, ¿qué le pasa a esa? Pero era mi mirada porque ahora esas personas me mirarán igual, pero yo lo veo como que me miran con curiosidad o hasta con admiración, como, no sé, como que ahora me gustan mis manchas y veo que las personas que me ven también les gustan, ¿no? O por lo menos es mi percepción porque yo ya me veo así, ¿no? Entonces fue un poco así el camino, poco a poco. Fueron años duros al principio, pero bueno, aprendí a amarme, a amar mi piel, por lo menos. Lo otro, estoy en proceso también, ¿no? La autoestima y el amor propio. Creo que nunca se deja de trabajar, ¿no? Pero bueno, esa parte ahora estoy muy orgullosa de mis manchitas. Fui, fui a varios, probé varias pomadas que funcionaban, pero siempre volvía y al final hace unos años que lo enfoqué de una manera más en el porqué me salió, ¿no? En plan, al final es una enfermedad autoinmune, hay una inflamación en el cuerpo, estar muy relacionado con las emociones, con el estrés. Entonces mi tratamiento se basa en disminuir el estrés, gestionar ciertas emociones que me hacen daño a mí misma. Y bueno, al final la piel es como nuestra protección. Entonces está muy relacionado con nuestra protección también a nivel emocional, como nos vemos. Como, bueno, un poco al irme a casa de mis padres me fui como del núcleo familiar que me protegía. Hay bastantes datos sobre eso. Se llama, bueno, yo miro mucho como un diccionario que se llama de biodescodificación y es un poco lo que también la psico-neurociencia está empezando a ver, cómo las emociones afectan a ciertas enfermedades. Y entonces, bueno, un poquito voy por ahí, por una, la dieta, pues intentar, pues no cosas que inflamen, me quité, a ver, me quité. Intento que mi dieta del día a día, pues sea lo más saludable posible para no generar más inflamación en el cuerpo, ¿no? Entonces al final es como tratar una enfermedad autoinmune a base de buenos hábitos. Entonces es un poco el tratamiento. Última, hace unos meses tenía bastante en la cara y no era por algo estético, pero al surfear me quemaba la cara. Entonces me ponía mi gorro, cremas que trataban todas, pero al final son tres, cuatro horas en el agua, el sol se refleja en el mar, bueno, me quemaba entero. Entonces sí decidí volver después de muchos años a un dermatólogo que me recitó una pomada y me funcionó. A los meses se me quitó, pero bueno, me costó porque era como, ay, no quiero volver a tratarme con corticoides y cosas así. Pero bueno, era más por salud para no quemarme. Entonces sí, pero básicamente intento un tratamiento de por vida, que es cuidando un poco mi salud general. La verdad que diariamente, o sea, si me voy a pasear normal, si sé que no voy a estar horas y horas al sol, no hago nada y no me suelo quemar. Yo creo que depende un poco de la tolerancia al sol de cada uno, porque conozco personas que no tienen vitíligo y en 15 minutos están achicharrados. Y yo la verdad que puedo ir a la playa y no echarme crema a la primera media hora y no me quemo. O puedo salir a pasear viviendo en las palmas, siempre hay sol y puedo estar una hora caminando que no me quemo. Pero si sé que voy a estar más, sí que me tengo que poner protección solar alta. Si voy a surfear, pues me encantaría poder surfear siempre en bikini, pero si voy a surfear más de 30 minutos, aunque me eche crema con el bikini, me quemo igual, entonces me tengo que poner neopreno largo. Es un poco bueno. Proteger como creo que se debería proteger toda la población, ¿no? Pero realmente no siento que yo al menos necesite una protección extrema solo para salir de mi casa. Es una enfermedad autoinmune que tu cuerpo ataca la melanina de la piel. Entonces te vas quedando sin melanina, que es nuestra capa protectora contra el sol. Entonces en las zonas blancas no tengo prácticamente nada de protección solar, entonces me quemo rápido. Pero es verdad que nunca, no sé, también soy consciente y nunca me he puesto ahí horas al sol. Nunca he llegado a quemarme de decir Dios, la que me he liado con quemaduras de segundo grado. La verdad que siempre he sido bastante consciente con el sol en general, incluso antes de tener líquido. Entonces la verdad que lo pensé, pero en ese momento yo ya estaba tan a gusto con mi piel que dije, mira, si lo tiene pues tendrá el ejemplo de su madre que también lo tiene y es feliz con ello. Entonces no me preocupó en absoluto. Yo creo que como han crecido con ello y lo ve y se lo habré comentado alguna vez o no lo sé, porque nunca me lo ha preguntado directamente, ¿no? Pero es verdad que se voy a recogerle al cole, sobre todo los niños siempre preguntan, ¿no? Y hubo un tiempo que cualquier pregunta hasta de un niño era como, niño, ¿qué me preguntas? Y ahora yo siempre lo explico así a los niños cuando me miren y dicen, ¿qué te pasa? O, ¿qué es eso? Y digo, ah, es mi piel y soy como un animal, tengo dos colores, como una jirafa. Y de hecho, si mi hija está delante, dice, o como una sopanda o como un gatito. Y como que me ayuda ahí a decir más animales, ¿no? Entonces, para ella es normal porque él lo ha visto desde siempre, ¿no? Yo le diría que vaya a terapia porque yo lo pospuse mucho y siento que hubiera sido mucho más rápido ese proceso de aceptación y de, bueno, de quererme a mí misma, ¿no? Que el hecho de que esa enfermedad te estrese vas a generar que la enfermedad empeore, ¿no? Entonces, como que también aceptándolo hizo que separase un poquito el proceso, ¿no? Entonces, yo diría que buscas ayuda profesional de manera también psicológica, ¿no? Para, bueno, un poquito ver de dónde viene esto, ¿no? Yo personalmente sí, porque soy bastante creyente de que tenemos un poco, un poco no, tenemos la capacidad de sanar nuestro propio cuerpo con ciertas cosas, ¿no? He visto manchas que han desaparecido solas sin tenerme que echar nada, entonces, bueno, probaría, ¿no? O por lo menos a la par, ¿no? Consultar. Yo a veces he ido y luego no he usado el tratamiento que me han recomendado porque, bueno, no me ha parecido adecuado para mí o no lo he querido usar. Entonces, bueno, que se informen, que vayan a diferentes especialistas y vean lo que más, lo que mejor le funcione a cada persona, ¿no? Es que al final he conocido a tantas personas y, o sea, ya simplemente, no sé, como que ya soy Celia con vitíligo, entonces sería muy raro, no sería yo. Y a lo mejor hasta mi vida hubiera cambiado mucho, ¿no? Porque ha habido personas que a lo mejor se han acercado a mí porque tenía vitíligo y les llama la atención y me han hablado y al final hemos sido amigos. O sea, que ya soy quien soy y no me lo imagino de otra manera, la verdad. Aventurera y activa, diríamos, sí. Llevo unos meses en un viaje a nivel personal bastante potente y estoy incluyendo el no hacer. Me cuesta mucho parar, me cuesta mucho estar en mi casa sentada y estoy implementando eso, ¿no? El no tener que llegar a todo. Superwoman que puede con todo y tiene tiempo para todos y para todo y no tengo tiempo para sentarme en el sofá un rato a leer, pero ni me lo permito porque es como estoy perdiendo el tiempo, entonces estoy aprendiendo a eso, a bajar un poco las revoluciones para vivir más tranquila, ¿no? No perder oportunidades, no quedarme con las ganas, pensar más las cosas antes de hacerlas. Soy un poco impulsiva, pero tampoco me arrepiento de nada, de lo que he hecho impulsivamente. Así que, bueno, no, ya no. En el momento que me salió un poco, sí. Porque, bueno, es que me afectó mucho a nivel psicológico, entonces era como que no tenía ganas de que me viesen, ¿no? Entonces, pues pare bastante tener ganas de viajar, de salir, de exhibirme, ¿no? Pero, bueno, por suerte eso ya pasó. No, o sea, me gustaría darme un abracito a esa celia de esa época, pero bueno. También me hace quién soy hoy, ¿no? Me enseñan muchas cosas. Que esas manchas no me definen ni me hacen menos, ni me hacen más fea, ni me dan asco. En esa época me decían muchas cosas muy feas, ¿no? A mí misma. Que al revés, que me hacen muy bonita, especial, diferente y que algún día lo veré también. En el futuro, bueno, que gracias por todo lo que hiciste en el camino, ¿no? Y todo lo que fuiste aprendiendo y enseñaste a otras personas, quizás, en el camino también, ¿no?